Hola amigos, ¿cómo están? Existen billetes falsos que realmente parecen auténticos, pero a la hora de la verdad no funcionan, no tienen valor, no sirven para adquirir algo valioso. Lo mismo ocurre con los afectos. Existen amores mentirosos que son falsos. Por ejemplo, el amor del súper celoso, del celotípico. ¿Por qué es un amor falso? En primer lugar, porque para yo ser tan celoso, debo considerarte no un ser humano, no alguien con quien complementar, no alguien que se va a alegrar con tu crecimiento. No, debo considerarte mi pertenencia, tú eres mía. Y como eres mía, entonces no puedo permitir que te desarrolles, porque me llenan, me entran las dudas, me mata eso. Así que, ¿para qué tienes que aprender aquello? ¿Por qué tienes que emprender esto? ¿Por qué quieres crecer en aquello? ¿Por qué vas a adquirir más conocimiento en esto? No. Tu crecimiento estará súper limitado, pero no malinterpretes. No es porque te aman, es porque te quieren controlar. No es un amor del bueno, es un amor falso. Mucho cuidado. En segundo lugar, toma nota de la asociación que hay entre los celos potentes y la agresión. En ocasiones no se interpreta bien esto, ¿no? Te robo un beso, te esfuerzo. No, no te vayas con esos, tus amigos. Ven conmigo. ¿Por qué te vas con tu familia? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Es que te amo tanto que tengo miedo de perderte. No. En realidad, lo que quieren es controlarte, dominarte. Y si tú malinterpretas esto como si fuera verdadero amor, estás adquiriendo billetes falsos. A la hora de la verdad, cuando la relación se establezca, no funcionará. Padecerás enormemente. Así que ya lo sabes, aprende a distinguir el verdadero amor del falso, del amor del celotípico. En tus manos está. Suscríbete. Comparte. Hasta la próxima.